¡Ajua! Carabinas treinta treinta que los rebeldes portaban Y decían los garrans que con ellas no mataban Con mi treinta treinta me voy a marchar entre los sanas filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Vos setenta, sí señor! ¡Ajua! Gritaba Francisco Villa, donde te hallas argumento Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Vigia, donde te haya salido mejor Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Por mi 30 a 30 me voy a marchar, engros a las filas de la rebelión Si mi sangre vive, en mi sangre estoy, por los habitantes de nuestra nación